Más de 2 millones de casos confirmados, más de 200 mil fallecidos, 10 millones de ciudadanos pobres, 1,6 millones en pobreza extrema. Hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Ante esta situación se promovió la reaparición de las ollas comunes en respuesta a la necesidad de alimentación diaria, el precio del balón de gas y los problemas de que muchos optaran por cocinar a leña. 500 ollas comunes en provincia y 2.000 en Lima que dan al menos una comida al día a 238.977 personas. La mayoría sufren la situación de inseguridad alimentaria. Dos tercias partes son autogestionadas. La mitad usan leña. Queremos seguir aportando, construyendo espacios dignos y saludables para la preparación de alimentos en cocinas mejoradas. Las cocinas mejoradas son una estructura sólida para la cocción de alimentos. Está construida de adobe, ladrillos y barro mejorado. Son de instalación fácil y económica. Producen menos efectos adversos al ambiente y a la salud de las usuarias. Mejor postura y comodidad para la preparación de alimentos. Los alimentos se preparan más rápido ya que se optimiza mejor la energía calórica al momento de la combustión de la leña. Las comidas se mantienen calientes por más tiempo. Garantizan una manipulación segura e higiene durante la preparación de alimentos. El humo producido por la combustión de la leña es evacuado al exterior del ambiente de la cocina a través de la chimenea. Por el diseño mismo de la cocina, hay un ahorro de leña. Es una alternativa frente al alza de precios de los balones de gas en el país. Disminuye la presencia de enfermedades de vías respiratorias. Reduce el riesgo de sufrir quemaduras. Es económica. Es fácil de construir con materiales de la zona. Con tu ayuda podemos hacer que las familias tengan acceso a cocinas mejoradas dignas para la preparación de sus alimentos en un espacio de confraternidad. Ayúdanos a transformar la vida de las personas. Música Música Gracias por ver el video.